El vehículo eléctrico está contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de la movilidad en nuestras ciudades, pero para que siga creciendo ha de vencer algunas barreras, como la falta de una red de puntos de recarga. El proyecto Sirve, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, pretende superar esta barrera desarrollando una nueva estación de carga que integre tecnologías de almacenamiento y generación. Sirve es un sistema integrado para la recarga de vehículos eléctricos. Esta estación reúne generación eléctrica, almacenamiento con baterías y disponemos de electrónica de potencia para dar capacidad de carga a cinco vehículos. Las estaciones Sirve son estaciones multipunto, modulables en función de la realidad del cliente y de fácil instalación, pues en menos de 24 horas tenemos la instalación terminada. La infraestructura de carga que hemos desarrollado en el proyecto Sirve permite tres modos de carga. Carga lenta, carga moderada y carga rápida. Carga rápida permite cargar un vehículo en menos de 15 minutos. Asimismo, esta infraestructura está dotada de un sistema de generación fotovoltaica y de un sistema de almacenamiento mediante baterías de ion de litro. El conjunto cargador y baterías conforman un sistema estabilizador de la red eléctrica, de tal manera que no solo reducimos la energía consumida, sino también la punta de potencia y a la vez somos capaces de entregar energía reactiva ayudando a la estabilidad de la red en el punto en el que se conecta. Esta infraestructura de carga además está preparada para integrar cualquier otro tipo de energía renovable como podría ser, además de la fotovoltaica que ya lleva, energía eólica. Gracias a estos desarrollos, Sirve contribuirá a facilitar el despliegue del vehículo eléctrico y lo hará de la mano de las energías renovables dibujando así una movilidad más sostenible y respetuosa con el medioambiente.